En la que es domingo 9 de diciembre del 2018 tenemos el día de la serpiente el día número 45 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya solkin recordando que el solkin está sincronizado con el tiempo de gestación del ser humano de concepción al nacimiento son 260 días En este día con el tono lunar 6 el tono 6 WAC equilibramos diferentes aspectos para alcanzar el propósito que nos manda marca la onda encantada del sol amar incondicionalmente iluminar aprender a poner límites amorosamente y lo hacemos a través de la serpiente Chichan el sello solar maya número 5 elevando nuestra serpiente interna nuestra Kundalini prestando atención al cuerpo físico es el templo del alma respondiendo a las situaciones en vez de reaccionar la serpiente Chichan es el sello solar maya número 5 la serpiente es muy importante en la cosmovisión maya se puede ver constantemente alusión a la serpiente en grabados, pinturas, esculturas en las zonas arqueológicas mayas la serpiente pasa toda la vida pegada al plano terrenal se relaciona a lo terrenal se relaciona a lo material es la energía sexual nos invita a elevar nuestra Kundalini a meditar a prestar atención a nuestro cuerpo físico el cuerpo habla nos manda señales constantemente esos dolores es una manera del cuerpo para hacernos ver que hay algo que solucionar especialmente en lo emocional amar el cuerpo físico es el templo del alma cuidarlo para estar en esta participar en esta experiencia física necesitamos este vehículo tratarlo bien la mayoría de las personas no lo tratamos bien muchas personas cuidan más sus carros que sus cuerpos le invierten más a sus carros que a sus cuerpos y muchas personas piensan que comas lo que comas las emociones que tengas sin importar que controlen tu vida que no tienen un efecto y no es así conócete por tus enfermedades dime que te duele y te diré quien eres esta energía es una energía activa es una fuerte energía y nos invita a canalizar nuestra energía sexual a menudo confundimos amor con sexo así nos enseñan que el amor es todo una relación super pasional sexual y que lindo si lo tienes pero el amor no es sexo realmente y al principio en las relaciones cuando la relación sexual va muy bien todo fluye los primeros meses y luego se comienza a tranquilizar y todo y comienza a haber conflicto un buen día para disfrutar de esta experiencia material las posesiones el dinero lo material no son malas el conflicto se da cuando sentimos que nuestra felicidad depende de de alguien o de algo la felicidad es una decisión personal es la fuerza vital es el instinto ¿verdad? y la serpiente en sombra podemos reaccionar a las situaciones instintivamente en vez de responder más conscientemente si estás en una situación densa reaccionas o respondes es muy diferente reaccionar es más negativo es más inconsciente responder es positivo también es uno trabajando en sombra ¿verdad? la energía sexual puede ser difícil de controlar ¿verdad? y bueno muchas personas se unen a alguien que luego no saben cómo separarse por tener empezar una relación sexual que al principio pues sienten que va muy bien pero luego las cosas cambian entonces no confundir y es maravillosa la energía sexual pero nos han enseñado a verla de cierta manera en vez de canalizarla de una mejor manera el tono lunar 6 WAC rítmico la barra y el punto es la vibración del equilibrio se nos invita hoy un buen día para equilibrar los aspectos espirituales mentales físicos y mental y emocionales en nuestra vida sentir las emociones pero no consentirlas no somos la mente la mente es una herramienta somos la conciencia cuidar el cuerpo físico alimentarlo bien y somos seres espirituales teniendo una experiencia física realmente este es el verdadero sueño el verdadero maya porque va a terminar vamos a estar en el lado espiritual regresamos y lo más probable es que volvamos a regresar a este plano es por eso que esta información del sol quien en el sol quien nos invita a conocer los arquetipos estos modos de comportamiento la luz y la sombra nuestro arquetipo para de esa manera poder integrar la dualidad ese es uno de los propósitos de esta encarnación y la mayoría nos perdemos no estamos aquí por lo laboral por cuánto dinero etc lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia nuevamente guía la la serpiente chichán la energía se duplica tenemos quien guía quien del día es la misma energía la energía es más intensa entonces excelente día para meditar también para pasar tiempo a solas la serpiente cada cierto tiempo se retira para mudar su piel y renovarse es una energía como de renovación de un ave fénix realmente renovarnos y nuevamente lo material las pociones el dinero no son malas el conflicto se da cuando nos apegamos puedes poseer todo lo que quieras pero que las cosas no nos posean la mayoría sentimos que que el éxito y todo es la acumulación de bienes materiales quien tiene más que tanto verdad y ayuda y es maravilloso pero no estamos aquí no nos vamos a llevar más que el nivel de conciencia entonces trabajar el alma el espíritu y la mayoría nada más estamos en el cuerpo físico con esta energía podemos sentir como querer tener la dieta perfecta el carro perfecto todo identificarnos mucho con el ego y también en sombra uno puede ser muy manipulador es una energía muy inteligente mucho muy inteligente y a menudo podemos manipular que es manipular es cuando alguien no piensa como nosotros y creamos de alguna nosotros las situaciones para que la persona eventualmente piense como nosotros ¿no? entonces bueno y estamos en la onda encantada del sol estamos en el peldaño 6 tenemos a la serpiente pero el sol estos 13 días desde el 4 de diciembre hasta el 16 de diciembre del 2018 estamos transitando la energía de Ajao el sol y el sol nos invita a a iluminar a despertar amar incondicionalmente estos 13 días especialmente ahorita que vienen las celebridades y todo todo es muy falso ¿verdad? te das cuenta la gente se da regalos que no les gustan fingen abrazarse y amarse y todo la familia y eso y por el bien ¿verdad? y bueno qué lindo entonces uno se puede volver muy emocional y sentir las emociones pero no consentirlas esto es bien importante especialmente estos días el sufrimiento termina cuando despertamos y para despertar es necesario liberarnos de creencias que nos limitan estamos comenzando ya casi un nuevo año realmente hacer introspección ¿qué creencias solamente me están limitando? las creencias son contratos familiares que nos inculcaron nuestros padres a ellos los abuelos bisabuelos y así especialmente en la religión y en ciertas costumbres ha llegado el momento realmente de liberarlas pero las defendemos a capa y espada muchas personas son preciadas y es muy difícil y entre más edad es más difícil y la mayoría ya no llegamos a vivir tenemos muchas limitantes no vemos las cosas como son realmente la vemos como somos dependiendo nuestras creencias nuestros prejuicios si te interesa conocer más acerca de ti realmente tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa conoce la tendencia en tu dualidad de acuerdo a una sabiduría ancestral conoce cómo integrarla conoce tus retos en esta encarnación tus desafíos tu propósito archivo pdf más de 50 páginas con información valiosísima es literalmente de investigación y un video compartiendo información que tiene el potencial de mejorar tu vida aparte estoy dando obsequiando dos audiolibros que se descargan mp3 para descargarlos puedes utilizar donde quieras especialmente uno en chamanismo de ocho horas que que es maravilloso verdad en verdad eso solamente eso te aseguro que te va a brindar información que tiene el potencial de cambiar dramáticamente tu vida si lo aplicas porque el conocimiento ahí está la cosa es que lo apliquemos e invertir en nosotros porque la mayoría no queremos invertir queremos que todo cambie y se acomode a como somos eso no va a pasar y pasan los años trascendemos estamos en el plan espiritual y nos damos cuenta que nos perdimos en el maya en la ilusión también si te interesa una carta de pareja cuando dos quines o más se unen al ser cualidades matemáticas de las expresiones del tiempo se crea otra energía conocerla te ayuda a mejorar tu relación invierte las relaciones no se dan como las telenovelas que se ven y les salen chispas y se dan el beso y se van y viven feliz para siempre y nunca tienen problemas eso no es así así nos han condicionado las relaciones se trabajan realmente y conocer la dualidad de ambas personas las tendencias y la energía que se crea es de gran apoyo si te interesa visita factormaya.com o astrologiamaya.com es lo mismo te llevo a la misma página la actitud infinita por su atención los reconozco valoro y respeto luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja ayun junakú evamaya evamajó la actitud infinita la actitud infinita Gracias.